¿Qué te va a hacer tú que te maquillas viendo los videos de la Jordis? No, pues sí, la verdad es que... ¡Ay, me dicen la Jordis! Muy bien, ya me siento parte del movimiento, muy bien. Es un hombre drag. Oye, fíjate, nunca me hubiera puesto a pensar cómo me llamaría si fuera drag. La Jordis, me gusta. ¿Y quién eres? La Jordis. Muy bien. Siento que sería bien pinche coqueta esa. ¿Sí? ¿Ya es? Sí. ¿Serías? Sí. Sería peligrosa, peligrosa.